Ah, Severide me sacó, ya lo sé, pero... ¿Qué ocurrió? Casi perdemos a dos de los mejores bomberos de Chicago. O salía de allí contigo o no salía. Oye, Cruz, ¿todo bien? Estoy un poco descentrado. Estas últimas semanas, ¿sabes? Me han ascendido a jefe adjunto de distrito. ¡Claro que sí! Entonces, ¿ya no seguirá trabajando en el 51? No tendré el despacho aquí, pero os vais a hartar de verme. Últimamente solo pasa intervenciones menores. Sí, nos ocupan tanto tiempo que no hay suficientes ambulancias para las urgencias de verdad. Estoy pensando en hacer algo para mejorar los protocolos.